De lleno con la información nos dice nuestro señor coordinador Bueno, hay que ponernos un poquito más serio porque la delincuencia no respeta nada, ¿no? Este último lunes, en horas de la mañana, delincuentes asaltaron a un centro educativo Se llamaron un televisor y tres equipos de sonido de alta tecnología Veamos los detalles La institución educativa inicial Joyitas de Cristo, ubicada en el sector 4 del centro poblado El Milagro Está en la mira de los delincuentes La directora Fanny Ruiz informó que tres robos sufrieron en menos de dos semanas En dos semanas hemos sido víctimas de tres robos Una de un equipo de sonido de la aula de cuatro años A la semana siguiente un equipo de sonido de la aula de tres añitos Y hoy día nada más con las sorpresas que nos han robado el televisor de la aula nuevamente de cuatro años La misma modalidad, ingresan por la ventana, se trepan porque como tenemos barandales Que es un fácil acceso, ingresan y sacan todo lo que pueden Las pérdidas de los tres robos superarían los 3.000 soles Son 74 niños de 3, 4 y 5 años los afectados de la institución educativa inicial Joyitas de Cristo Lastimosamente quienes son más perjudicados son los niños Son materiales de trabajo que utilizamos las profesoras para con ellos Y ya nos quedamos sin ningún material que podamos proveer para poder trabajar con ellos en el aula El televisor y los equipos de sonido fueron robados de las aulas prefabricadas El jardín no tiene vigilante y los delincuentes ingresaron en horas de la noche Por el complejo deportivo conocido como La Bombonera Suponemos que es por acá por la reja del parque que está al lado del jardín Porque no es una reja muy alta que divide y los chicos que vienen a jugar fútbol La directora Fanny Ruiz envió un documento a la municipalidad de Huanchaco Para que se refuerce la seguridad de las rejas Sin embargo no ha tenido respuesta Que nos vengan a apoyar a nuestro alcalde Que venga por lo menos a ver también todo esto Porque los perjudicados mayormente son los niños También necesitamos a la policía que venga por las noches Constantemente a vigilar porque a veces no vienen Y por esta zona últimamente se está haciendo robos Acá en la institución y también en las áreas de los vecinos por ahí Bueno pedimos que sean por favor ellos como autoridades Que respalden a los niños acá en nuestra institución La policía inició las investigaciones de los robos Se supo que en el centro poblado El Milagro Hay solo 20 agentes para una población que supera los 50 mil habitantes Vamos